más o menos venden aquí en 20 centavos de dólar así que los que me han visto con este vasito están preguntando que dónde regalan porque las empresas suelen regalar entonces para promocionar cuando tienen excedente de café lo que hacen que se ponen y se dan los vasitos así y bueno, yo como no he encontrado sofá con jara tengo un lugar donde eche la basura entonces yo mientras tanto mantengo el asunto cajado en las manos como ahí se puede echar porque a mí no me está gustando que la gente te irá todo en el piso y un síndico que no limpia porque miren la hora que es y todavía no han pasado a recoger entonces es un problema hay que tratar de mantener la higiene porque dónde está la basura ya sabemos quiénes vienen y aquí esto está desrible